Mira el dorado, ahí saltó un dorado. Bueno, acá estamos, en el río dulce. Estamos viendo ahí los bagres, cómo cazan, algunos mocholos, o sea, algunos dorados también. Todo lo que se ve, ahí es un hervidero de bagres. Hay algo impresionante, si estamos viendo la fría dulce, mirá, mirá, qué barbe, impresionante esto, cómo cazan. La verdad, una cosa de loco, muy bueno. No, guarda, tené cuidado que te pueden hacer bosta.